Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Espero que estéis muy bien. Acabamos de derrotar con Dante al Rey Cancerbero, creo que se llamaba. Y vamos a continuar con un vídeo a ver qué nos espera actualmente la vida. La vida, qué nos espera la vida. Y yo también, macho. ¿Qué nos espera este juego? King Cerberus. Este enalma cambiante. Ataca con hielo, fuego y relámpago en sus varias formas. Perfecto. Pues tenemos nuevo arma para enfrentarnos a la Historia 17, hermanos. Vale, vamos a por Urizen a las 2 y 1 minutos de la tarde. A ver, ¿qué historia nos contará? No hay demonios llamados Urizen. Soy yo. Only a man who threw away his humanity in an endless pursuit of power. He is Dante's order brother. Es el hermano mayor, ¿verdad? Dante's, brother. Sí. Virgil. Y su nombre real es... Virgil. Virgil. Nos mola la historia. Perdona, si venía desde arriba. ¿Cómo es que ha caído? Vale. Vamos a ver qué es esto. Este se supone que es Virgil. 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 Hey, ¿es que la fruta que has estado jabando? No parece tan especial para mí. Sí, es donde se empezó todo. El día que la madre me salvó y... te dejó de atrás. Lo que no sabes es que ella trató de salvar a ti también. Ella continuó buscando y buscando. Hasta que la maté. I have no recollection of this tale. Or this place. It's all an illusion. Created. By this extraordinary fruit. Its power, you see. Is all I ever wanted. And with this. I will have everything. I will have everything. That last shred of humanity that you still had. You just lost it. No me digas que tenemos que luchar contra este. ¿Pero para qué? Si no le estamos bajando nada a la vida. No me digas. Adiós. No me digas. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya patada me ha dado! Vamos a darle un poco. Vale, me ha dado una patada. Saltamos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vamos a darle a esta pata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. vale, vamos a darle vale, 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 dale, 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 no paren, no paren no da igual sea que Breaking Guns o lo que haga, dale vale vale, ven acá ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá ven acá hasta luego Virgil hasta luego Virgil, hasta luego ¿Sos hermanos? ¿Por qué se luchan los demás? Para ver la justicia de uno, un hombre debe luchar por eso. Incluso el que está en frente a él es su padre. Eso es ridículo. Los hermanos de Blood no se acuerdan. En el mismo razón de su existencia, ellos deben luchar. ¡Dante! Estás tarde. Solo terminando. ¿Es realmente tu hermano? Yo estoy seguro. ¿Entonces él estaba haciendo todo esto? En la sangre y la sangre? En la vez. En las últimas ruedas de descanso que veo Vee, vuelves a volver Las cosas se van a quedar muy malas No, por favor, dejadme Quiero terminar esta batalla con mis propias manos No, por favor, dejadme No, por favor, dejadme No, por favor, dejadme Oh, oh Parece que hay traición No, por favor No, por favor, dejadme Alfa y Omega Buah, vaya capítulo O sea, no puedo esperar para ver el siguiente Así que lo dejamos por aquí Y me pongo a jugar con el siguiente Hasta luego Nos vemos un próximo día Like, suscríbete Y ya sabes